Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sophie y vamos a reaccionar a un nuevo video que ustedes me dejaron en los comentarios Bueno, vamos a darle play, pero antes no olviden seguirme en mis redes sociales ¡Gracias! 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 La mitad de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo, con los labios hambrientos de comernos que es un beso La mitad de mi vida es la mentira más bella, no pudiera elegir, yo las amo a las dos, moriría sin ella Siento un vacío por dentro que me está consumiendo, mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando, pero me está matando, porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo, con los labios hambrientos de comernos que es un beso La mitad de mi vida es la mentira más bella, no pudiera elegir, yo las amo a las dos, moriría sin ella Bueno, yo creo que es una canción que muchos de pronto se sentirían identificados Porque bueno, son cosas que pasan en el día de día, que nos puede pasar a cualquiera Que de pronto tengan otro amor, que de pronto digan como Ah, esta canción en serio me sale y la siento Me gustó mucho, ustedes saben que me gusta mucho la música de banda Me gusta demasiado, me gustó también mucho el video porque hace que uno se meta en la película de verdad del video Y lo sienta Y bueno chicos, eso fue todo por hoy, díganme si les gustó Me gustó mucho esta recomendación, muchas gracias Y vayan a comentar qué tal les pareció Y obviamente no olviden seguirme en Instagram Y eso es todo por hoy, bye